¿Has venido a cenar, mamá? Será un bufé. No me he cambiado. Solo debes quitarte el sombrero. Lo dices como si fuera fácil. Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre. El correo acaba de llegar, milord. Cielos. ¿Qué ocurre? El rey y la reina se hospedarán aquí. ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? Me estoy mareando. Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades. ¿El mayordomo real es aterrador? Échense a un lado. Soy el chef de sus majestades. ¿Qué guasey tiene oliva ya? Lo que quieres es un sopapo ya. Necesito su ayuda, Carson. Estaré allí mañana mismo, mi Lady. ¿Puedo ayudarla? Soy la doncella de Lady Buck Show. Tengo que admitirlo, me gusta. Es una oportunista descarada. Por Dios, eso es absurdo. No hay necesidad alguna de discutir. Yo nunca discuto. Informo. ¿Nosotros no haremos nada? Exacto. No está bien que nos humillen así. Perdón. Queremos defender el honor de Downton. Deberíamos contraatacar. Esto es traición. Tengo la sensación de que puede verme por dentro. Estos últimos días me han hecho pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir adelante? Downton Abbey es el corazón de esta comunidad. Y ustedes hacen que siga latiendo. Ahí llegan. Señor Morsley. Majestades, bienvenidos a Downton Abbey. Oh, ¿puedo ayudarla? Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme. Por los respques candles de la categoría. Kom insした adalah que tienes en paz, 여기 que tengas una vez que puede recordar. Y que la manera de элемentar la nada. de repente trä downs de la mayoría. Ayuda. Vamos. 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 Vamos.